Trabajadores de construcción civil realizan denuncia pública a empresa constructora de un predio que viene adeudándoles por espacio de un mes y medio, incumpliendo los acuerdos que se ejecutó tras una firma de contrato, tal como manifestó Víctor Silva Salazar, obrero de construcción civil. Quien habla es trabajador de la obra que se está ejecutando y los compañeros aquí presentes también han sido trabajadores de esta obra. Estamos aquí reclamando y mi persona uniéndome a este reclamo. ¿Por qué? Porque quien le habla ha sido vulnerado de mis derechos en el momento que yo he trabajado. No me han pagado de acuerdo a ley y me están debiendo unos reinteros por beneficios sociales. Igualmente los trabajadores y a ellos también les están debiendo una quincena de pago. Los señores que están allá trabajando ahí que ven, les están debiendo un mes, pero por temor a hacer despedidos no hablan, no opinan, no reclaman. ¿Por qué? Porque el empleador los tiene intimidados. Felicito caramba a estos compañeros que se han pronunciado y han dicho no señor, basta de irregularidad, me voy de esta obra, pero págueme. Es por eso que estamos en esta lucha. Estamos reclamando que se les pague su quincena, que les se déuda y de acuerdo a los reinteros que también nos adeudan. ¿Qué dicen ellos? No dan la cara, no dan la cara. Y ahora, otra cosa, es una empresa pues que antes de su nada está declarada como microempresa, pero esta obra es más de un millón trescientos cincuenta mil soles. Entonces dicen que ya van a pagar, ya van a pagar y al trabajador lo pasean, lo pasean. Para el día del trabajador incluso los han hecho vaciar, ese techo que ahí está encojado, lo han hecho vaciar, no les han pagado ninguna de las aguas. Es por eso que estamos aquí reclamando, uniéndonos a la lucha. El residente no quiere dar la cara, solamente ha quedado la cara ha sido el supervisor y el supervisor dice pues que él no maneja fondos económicos, por eso que no se compromete al mago correspondiente que se les adeuda. Es por eso que estamos aquí en un reclamo justo y pacífico. Además indicó que dicha empresa viene vulnerando sus derechos, acción que les obligó a denunciar el caso y a exigir el pago de sus saberes y adicionalmente el desembolso de sus reintegros. La constitución política del Perú dice bien claro, en el artículo 28 lo dice, los beneficios sociales son irrenunciables. ¿Qué significa eso? De que el trabajador jamás podrá renunciar de sus derechos que le asiste. Así haya tenido un acuerdo con el empleador, yo te pago 50 soles o yo te pago 60 o 80 soles si lo que me corresponde es más. Entonces eso dice la ley y eso vamos a reclamar. Ya hemos hecho el trámite correspondiente ante el Ministerio de Trabajo donde le estamos pidiendo la inspección laboral de oficio por lo que es beneficios sociales, los exámenes médicos ocupacionales y los reintegros. Estos trabajadores que están presentes y los que están acá, ninguno ha pasado examen médico ocupacional tal como lo dice la ley 29.783, ley de seguridad y salud en el trabajo, en su artículo 44. ¿Qué dice? Practicar exámenes médicos ocupacionales antes de entrar a laboral. Trabajadores no tienen. Hay trabajadores que trabajan con zapatillas y eso está sancionado. Entonces eso se está denunciando aquí. Que se haga respetar. Gracias.